muy buena gente estamos en un nuevo vídeo para youtube de fortnite estamos en la tercera semana de misiones y en esta ocasión me van a ayudar y gameplay el exe noob gamer y ahora se nos une pablo el pabliño usuario largo ahora me van a ayudar a hacer las misiones de esta semana o me van a sabotear vamos a ver qué pasa cierre o lópez el pueblo está en la laguna todavía este cabrón comiendo un coco coco y así es con todo este vato en la vida estoy harto ya así este vato estoy harto wey manuelito tiene música verdad si escucha aquí se escucha un zumbido no va a tener que soportar hueca se leen un álbum de peso pluma hoy el vato defendiendo gente muerta no web música la de la de chalino vicente fernández y la verga y dice que que tú eres el que siempre quiere caer a partir de ahora es el calamar porque porque el calamar de rocker power al morrio de lentes como se llama el otro el que tenía un gorrito con unas alas como se llama ese vato el twister twister simón twister el otro es el otto y la niña es reggie según yo tenía un nombre más verga de que alejandro o algo así nunca he visto pokemon pero la otra vez en un creo que era un comercial de tiktok dice pura mamá es el vato es el equipo rocket wey modismo si no ándale modismo simón y wey puro puro cosas que un mexicano entendería wey solamente un puro cura de veracruz dicen los los chilos los directores de que no los dejan ya wey que movieron los estudios de doblaje para el sur hace mucho y les dijeron que ya no querían que pusieran modismos en la caricatura ya no daban esa libertad a fin de cuentas lo deciden los creadores de dicha serie o película que no a ellos le llaman clientes y si el cliente dice de que no no le están metiendo mexicana y ahí pasen en el guión no más tienen que hacer caso los los actores de doblaje pero les truena wey por eso ya nadie ya nadie quiere ver hora de aventura bueno ya se acabó no pero la última temporada no le gusta a nadie así yo estoy viendo la aventura y las primeras cinco temporadas que estuve viendo a la gente más que nada el punto de aventura que le cambiaron la voz a jake y bueno es la misma voz pero el vato le dijeron que hablar acá como inglés como británico que ya no dijeron a la mamá chita que el pablo va a saldar de mochila tiene que verga yo al malo no por el voto me sigo en la caída con el jabalí no el jabalí se muerda hoy fue la primera vez que probé sushi natural también bueno no las probantes web no me hizo un sushi especial yo wey se me afirma que el arroz frito le quita todo el sabor al al resto de la vida de eso sí wey le quita todo el sabor al arroz frito no le dije que iba a abrir la boda porque viene la tormenta se quedó sin boda ya oye no dice nada este compa no wey les dije vamos para allá con el bot les es que nos distrajo el sushi wey a la distracción de este puto no quería ver las misiones y la agua tiene que hacer ahorita pues cuando con ustedes hace está disparos a la cabeza contra oponentes le voy a poner jugando con el ish gameplay y misiones semana 3 y se aguanta y yo pillo culero pues que me acabo de entrar como escribe tu nombre este vato el ex el punto excel oponer el rubio el rubio a la madre me asustaste le pongo jugando con el rubios es compa del rubio se va a decir una miniatura bien pinche llamativa wey regresa pirata de looteamos y ya nos vamos todos juntos y pabliño no tienen bix no tienen bix tengo tres damme uno que tiene chilo para el treque mamon se cambió el nombre pablo otra vez wey pabliño 29 48 14 ya no pone el ip el pablo a la verga wey a lo mejor si es eso wey no o sea yo no voy a decir pabliño 29 y lo demás se agregó a la verga solo wey si si a la verga viene legal ya tienes hasta el 100 en el volumen vea wey escuchamos nosotros mismos wey si mon a hacer los audífonos desconectalos y vuelve a desconectar se escuchó el un vlog mamon se muere a hacer wey jajajajajajaja lo estan disparando de aquí son botes ay no son bots esta aqui esta aqui abajo suyeme pero tenemos un minoferio en nuestro aguanta ish aguanta ish a la madre si a mi tambien wey movimiento wey entonces que? eh lo va a revivir el truquillo eh por ti o que? lo esta reviviendo lo esta reviviendo aqui frente a mi wey a traer a la roca que hago lo jodo? ahi esta el truquillo de cero ah el goku que mamon wey ni siquiera me me disparo en la zona ay no mames del pinche de los irraptor ese fue el dinosaurio wey que no era el truquillo de esa madre wey si wey que loco se supone que era mio al parecer el no jugo este wey dale las gracias al conductor del autobús y despues registra un cofre inflige daño a oponentes con rifle de asalto revela personajes o jugadores enemigos revela que es revelar? la bengala wey y vamos a valer verga amigo no tienen curas eso es todo agua con ese agua contigo wey me acobardeo wey a ver aqui me van a dar un arma la escopeta y estos brazos que? guantaletes de camuflaje ah wey para hacerte invisible voy a echar esta madre vamonos donde estoy? ahora me ves? ahora no me ves en los dos lados con esa mierda en los dos lados con esa mierda eh tu es invisible ah 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 ha ah we plate ah 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 yo lo escDie ah ah ¿O fuimos? ¿O fuimos? Está bien random, güey, que de repente alguien ve a una pendejada así volando, ¿no, güey? Verga, qué random, güey. Esto tú no lo tienes. ¿A el mecilo también, Pablo? Esto tú no lo tienes. Esto no lo tienes. No, no. Esto tú no lo tienes. Un clax. Vamos a pescar. Un clax. Esto tú no lo tienes. ¿Está durada esta madre? Juga, po, no dura nada. ¿Ojito? Corre, corre, corre. Corre, Fores. Y balistar. Ah, no las balas. ¡No! Ahí viene la pinche zona, pa. Amor de la rich. ¿Cuáles están? ¿Están solo ustedes allá, güey? ¡No mames, güey! ¡Qué verga! No seas mamón, güey. ¿Están neomancos, eh? Güey, está en el pinche cash el vato, güey. Llegaron con todo en la troquita. A la verga, güey. Parecía Tamaulipa esta madre. Ojalá hubieran visto mi cámara. Yo estaba bien chido en la pinche casa, güey. De repente llegó una troca con los cuatro shangos arriba. La verga. De panique en zarra, güey. ¿Cómo se hizo, güey? ¿Cómo llegaron en la troca, Pepe? A matarla, naño. Ni preguntaron acá, nomás rafallar. Pablo, se está enmarca para el lado de la verga, güey. Como si tuviera pinche 100 de sensibilidad, güey. Está jugando con una palanca de Atari este vato, güey. Está jugando con una palanca de 64 después de 100 partidas de Mario Party, güey. Tengo que revelar 10 jugadores. Pasa adelante. Aquí va a quedar el bot. Hay que rafallarlo. Va a salir por otro lado. ¡Ferga, me sacó volando, güey! ¡Ferga, me sacó volando, güey! ¡Ferga! Hay que llegar con estilo. ¡Ferga, verga! Para recibirlos con el Snipe Pass. ¡Dale! ¡Es un pinche Eren, culero! Ahí está. ¡Eso! Lodoterapia. Regeneras vida y escudo al cubrirte el lodo. Mamón, te exfolia ahora sí, güey. ¿Te exfolias? DJ, por favor. ¡Fatro, guío! Te voy a decir mi compa del champ. ¿Onda van a la isla? Mamón, piché Pablo, está un chingo a distancia de ti, güey. Abajo. ¡Slaver! No eres de paso, güey. ¡Aca, acá, acá! Tú, Pablo, lo tienes ahí de lado, güey, dale. 120. Muertos aquí abajo. Voy para arriba, me saco. Ahí viene pajo, ahí viene pajo. ¡Ay, cabrón, me lo tope! ¿Subió otra vez? Eso es todo, Pablo. ¡Eso es todo, Pablo! Eres el mejor youtuber. ¡Ey! ¡Vegeta! Aquí también hay loot, por si quieren. ¿Subiste, Xe? ¡Toma la mancha! ¡Toma la mancha! ¡Garra, Pablo! ¡Hay nadie aquí, güey! ¡Toma la mancha! ¡Mángale, me tomo menos! ¡No, por hacer el daño, güey! Uh, papu, es lo que andaba buscando Ojita, ahí viene la zona Ya nos dieron de seguro Ya es a tu madre También, sobres culos Son bots entonces, wey Son bots, verga Acabo de matar a un pendejo en chinga, wey O será que el arma está muy cabrón Miren, no suelen cabrónarse rápido Suele Mámenme en chinga Aguas, aguas, aguas Tres equipos, wey Eh, aquí están abajo, wey Muerto de uno Ahí va, ahí va, ahí va Muerto Por la izquierda Se va a morir el trujillo, wey Trago cuatro sorbos todavía, wey Se aguanta, se aguanta Tómatelo, wey Tómatelo, wey Wey, no alcanzo la pinche zona Se está burlando de mí Aquí, wey Esta es la clave, aquí en la altura, wey Aquí abajo Verga, pero no más Tiene que mover la huevo ahorita, wey ¿Qué? Hoy Muerto uno Verga me está... Trae Franco, trae Franco, cuidado Muerto, muerto, muerto Muerto de otro ¡Eso es todo! ¡Hala, barrio, wey! Sirvió jugar con los lootiantes de torno, wey Ojalá yo hubiera participado en ese tipo No se me ha tardado una pinche hora, mamones Me dieron un planeador de brújula De recompensa de las misiones Ya viste el skin de Nike ¿Cuánto cuesta? Y, 1200, wey Sí duele La voy a comprar nomás porque ustedes cada rato se la ponen ¿Cuál? La bruja La de los Converse ¡Ah, soy mamón, wey, piso truquillo! ¿Qué vamos a ver, wey? Es para ser conjunto, wey ¿Dónde pongo? Exe, ponte la que trae el Pablo Tengo 600 pavos, Trujillo ¿Qué te compro, wey? Las señales, wey Del casillero de Kepsio Está ahí con un cofre Ish Gameplay ¿Qué pasa con ese baile, wey? Abarca para pantalla ese baile, wey Y, a la verga, el Noob Gamer, wey Pa, para americano, pa Igual, wey, DJ Bar ¡Ah, madre, Pablo, wey! ¿Qué es el caso, wey? Sigue el Harlem Shake, wey Con los terroristas Ta, 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 ta Norristas Wey, si esa madre existiera ahorita La mitad de TikTok sería puro Harlem Shake Lanza brotes bombo, plantas apestosas A otros jugadores con el pico Ay, tu pinche raspado, ¿de qué lo quieres? El silencioso, wey Abuelo Cargaselo, llevo el aire, wey Allá va En el aire, wey Eh, sí, hay gente aquí Aquí está Ira Es que... Qué liviano, wey Lo viste, wey Qué liviano el compa ¿Dónde, wey? Un escuadrón completo Un escuadrón completo Está desnudo ya 30 A ver si no hay emboscada ahí Cuidado Trash Oye, wey Qué cagada eres tú, wey Qué cagado, wey Qué cagado, wey Qué cagado Así, así más rápido, pues Llegué al final, pues A dar una bala nomás Cómo me pueden disparar tan lejos, wey Están jugando en un cine estos vatos, wey Eh, lo están reviviendo Lo están reviviendo Queda uno ¿No lo ven? Ahí están 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 Qué pedo Me quitaron el invisible, wey No me duró nada Son cuatro, wey Ahí, abajo Ahí abajo Mamón, wey Qué cagada, wey Me había visto este bacto, wey Cingada No sé No sé Hay que invitar al noob gamer Sigue jugando Sigue jugando Sigue jugando Sigue jugando Sí, yo lo invité Caballo de fiesta Caballo de fiesta Caballo de fiesta, esa madre no son más, ¿no? Sí, mon Todo el día quiere estar de fiesta Nuestro planeta caballo de fiesta Donde los caballos estamos de fiesta todo el día Tienes que pasar un examen de historia de Estados Unidos Si quieres seguir la fiesta Parece que se les acabó la fiesta El profesor caballo de fiesta no pudo venir Porque se pasó de fiesta toda la noche Decían la palabra fiesta cada siete palabras En otro pinche planeta que ni al caso En otra parte del universo a la verga Y para poder seguir la fiesta Y para poder seguir la fiesta Un examen de historia de Flossum A ver, ¿qué me falta de misiones? Dice Misiones semanales Habla con personajes Me faltan dos Hasta el bot A ver El Nude Gamer Ah, el Nude Gamer Ya, ya, ya Ya le Ella se arrebata, esa ya Se desata A lo mejor es un bot Porque trae la skin de Dragon Ball Z Del dios ese Si es un botardo Ya con esa skin automáticamente es bot También los que traen skin de Star Wars ahorita Qué pedo Trae una bazooka de... Mi casa no me... Me daría... Me daría placa en mi... Si es cierto Vamos pa' tirar, macho Dile que ya pasó un... Un chingo, güey Que le ponemos otro mueble No me dejas hacer nada Y ya nomás queda un equipo otra vez, güey Ya otras veces quedamos en segundo a la verga, güey Están comiendo Marushan Sí, güey Yo no ¿Dónde llegamos a caer, güey? La Ciudadela de los Ricks Qué peor en este lugar, güey Está bien feo, güey Sí, está culero, güey No sé cómo le gusta caer ahí, güey Y Pablo No vas a jugar esta partida ya, güey Porque no Por barro en parquetas, güey Está en zona, güey Bueno, ponenle ajos a la verga Listo, verga Apenas que trajeran un vehículo chill Una moto, güey Si trajeran la Sánchez Sí, llevo Pero pues aparte... La Sánchez Aparte va a haber gente ahí, güey ¿Qué, güey? Así se llama? He quedado que me acordé el San Andrés Se llamaba, güey El de Sánchez No puedo creer, güey Están pelando los dinosaurios con las avispas Ve eso, güey Venga, por mí Sonde, verga Verga, hay cuatro, güey Y bueno, gamer, güey Ahí tengo otro un bote, güey ¿De qué era la Marushan, güey? Sabor prima Era de camarón, güey Verga Sabor prima esa madre Aquí un... Squad Pa Espéranse por ahí, güey No mami Ahí va el otro Ahí sigues tú ¿Cuántos quedan? Todos Quedan dos, güey No, ralímate No, ralímate Lo malo de aquí, güey Es que uno va a tirar Y el otro me va a estar esperando por arriba, güey Uno me va a distraer Y el otro me va a matar Toma tu sorbete, güey Te roje los cuatro, la verga ¿Dónde están? Están en el arbusto, yo creo No, ralímate Hijo de su... Tenían el pinche bunker este Esa onda, la ciudad ahora Ya toca Dejale Uno más Me chingo dispararon He quitado 120 Otro plátano, güey, con capa Abajo el plátano Eliminados Los rafagueaban los municipales, al ver Mataron Ever Mataron Pasaron a los inocentes ¿Dónde? Al... Aguantale Me lo tinto, me lo tinto mamon Quedan Quedan arriba, quedan arriba Quedan arriba Paso pa Terry, ¿Vieron ahí a la izquierda? Abajo Y en... ¿Qué? 355 No, pues en la isla Nos van a... Snipear Eh, espérense Van pa allá o... Ah, están en la casa Me están dando... ¡Hala madre, güey! Acá están pegados... No, güey No, güey Qué mal me vi Mira, güey Si te sacó Hasta dejó todo tu loot tirado aquí Y te quedaste quieto, güey Ah, mira Pinchis Seis orvos, güey Ey, abajo mi nombre me dice desconectado ¿Qué significa? Este no lo tiene Este no... Qué verro, güey Este no lo tiene Este no lo tiene Este no lo tiene Este no lo tiene Mira, me voy a bañar, güey La Chun-Li La Chun-Li esa, güey La que tira un chingo de patadas Bien rápido Y quisiera que existiera una skin de Samu Zero Sweet Uy, estaré en medio, güey Eso se hace falta Ah, pues me falta hablar con personajes Y deslizarme el lodo, güey La Chun-Li se ataba Jajaja Estuve vengado, güey No alcanzó a llegar a la línea No más porque estamos en equipo Si estuvieran solos Yo lo hubiera prendido No, hay que se te da la verga Yo me voy Eh, activé un cristal, eh Mira, es de Optimus Prime Optimus Prime Optimus Prime Vamos, vamos, vamos El poder que solía fluir por la isla Se ha desvanecido Y los temibles enemigos Eh, tiene vida ¿Dócas? Patino Ala, bebé Me estoy quedando sordo Mucho porr Aquí hay un, oye Un atleta Lucha Y avanza Pues cada partida dura 20 minutos Haces de cuenta Mira el bot, güey Te estás reviviendo Mira, acá hay lodo Y luego me deslizo Me falta hablar con un personaje Ya no me 78 Uuuu Esto era todo lo que tenía que hacer, güey Ahí está, me dieron barras Aquí hay raza Aquí temen Aquí temen Estamos por el estadio Sonora, la verga Otro país de verga, güey Acá está el otro Estamos con el Ignite Peres Chingado, güey En toda la cara me lo quiero poner Reviveme Me dieron todas las balas en la puta cabeza, güey Verga Ahí tenemos por el botcito Ya reprimos el bot ¡Va, güey! 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 Me tiraron con avispas Subí de nivel debilitado, a la verga ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Falle todo, güey! ¿A dónde caigo? ¡Ah, aquí estás! De izquierda, güey, esos mamón, güey Dice ahí 2 de 2 Habla con personajes Pero me dieron otra misión, a ver Abre bóvedas con tarjetas de acceso ¿Tienen balas de escopeta? Sí ¿Cómo era? Dividir ¡Ey, espérate! No la vayas a abrir, güey No la vayas a abrir Ah, es cierto Pásamela ¿Cuántas pide, a ver? Ah, nomás una Y subió un nivel, güey Me regaló un nivel y 80.000 puntos Dos niveles, prácticamente ¡Quiero tengo! ¡Quiero tengo! ¡Quiero tengo! Ahí está, ya me subió el nivel, güey ¿No es este vato? No es el... Ah, no... Esta rola, güey Alguien se la abre, güey Claro, ese es un panel ¡Qué mamón, güey! Por la izquierda 16 ¿Cómo queda? A ver, nivel 45 apenas al principio Faltan 80.000 puntos para el siguiente nivel Está bien, a la verga Para ser la tercera semana, güey Tirada El nuevo ¿Qué? El nuevo De nuevo Gracias por ver el video